¿En algún momento viajó en estos trenes antes de que estos se fueran deshabilitados? ¿No? ¿Sí? Sí. Por otra parte, el proyecto está enmarcado dentro del Plan Bucatlan, que busca reactivar el sistema ferroviario del país para impulsar el desarrollo social y económico en la zona sur de El Salvador. ¿Qué quiere decir? En ese momento se ha implementado hacer este proyecto, que de hecho aún no está aprobado, pero de igual manera se hizo una gestión con todos los compañeros para ver en dónde lograbamos obtener la mayor cantidad de información. ¿Me ayudas ahí, Karen? Sí. Bueno, para empezar, ¿por qué y para qué queremos conocerlo? Porque hay muchas familias viviendo sobre la antigua línea férrea y queremos saber por qué tan factible es el proyecto del Trenes Pacífico y a la vez conocer cuáles serán los beneficios y afectaciones para los habitantes de la zona de Los Lagarros. Porque de hecho nosotros nos enfocamos en esta zona en específico porque creo que ahí tenemos a un familiar del compañero Everson que lamentablemente este día no se presentó por problemas de salud. Entonces nos enfocamos específicamente ahí, porque en realidad hay más zonas donde pasan los rieles del tren que también de igual manera hay muchas personas viviendo en esa zona.